A todo el pueblo de México, mi punto de vista sobre dos temas que considero importantes. Primero, hacer referencia a lo que declaró el secretario de la Defensa, porque se están cumpliendo 10 años desde que se tomó esa decisión apresurada y responsable de enfrentar el flagelo de la violencia con violencia. Enfrentar el fuego con el fuego, en vez de atender las causas del problema, se le pegó un palazo, un garrotazo al avispero, a lo tonto. Esto sucedió después del fraude electoral del 2006. Calderón, como no ganó en las urnas, quiso legitimarse con actos autoritarios. Al día de hoy, esa política equivocada, y eso duele mucho, ha causado un millón de víctimas de la violencia, porque han perdido la vida miles de mexicanos y han sido afectados, muchos, sobre todo familiares. Un millón de víctimas de la violencia en 10 años. Hoy, el secretario de la Defensa habla de eso y dice que el Ejército está desgastado y tiene razón en su reclamo, porque debe de cambiar la política que se ha llevado a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad pública en nuestro país. Tiene que entenderse que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y que el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es el de reactivar la economía de México, el de apoyar al campo, el de crear empleos, el de atender a los jóvenes, el de garantizar el bienestar del pueblo. Eso es lo que tiene que hacerse. No continuar con la política coercitiva, no se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Entonces, repito, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Para enfrentar lo que está mal, hay que hacer el bien. Ese es mi comentario sobre lo expresado el día de hoy por el secretario de la Defensa. Pero también quiero aquí en Guerrero referirme a otro asunto de interés nacional. Lo que significa la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Aquí en la frontera, aquí en el río Bravo. Quiero reiterar nuestro apoyo a los mexicanos. A los migrantes. No están solos. Y vamos a defender siempre el derecho que tienen los seres humanos de cualquier país a buscarse la vida. El derecho al trabajo. El derecho al progreso. El derecho al bienestar. La gente que cruza esta frontera no se va por gusto. Se va por necesidad. Y vamos a apoyar a los mexicanos y vamos a apoyar a los migrantes. Y no está de más recordar, volver a decir, que México, porque así lo decidieron nuestros antepasados, es un país libre, independiente, soberano, no subordinado a ningún gobierno extranjero. Y ese es el derecho que vamos a hacer valer. Sin balandronadas, sin extravagancias, nada más decirle al pueblo, a los migrantes, a sus familiares, que pronto, muy pronto, van a haber cambios en nuestro país y se van a proteger los derechos humanos de los mexicanos migrantes. Esas eran las dos cosas, los dos planteamientos, las dos reflexiones que quería hacer desde Guerrero, desde este municipio de Coahuila que está en la frontera con Estados Unidos, aquí a la orilla del río Prado.